Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? A los que no han migrado la cuenta, les voy a decir que antes de que vean este video, primero migrenla. En la parte de abajo hay un video de cómo migrar la cuenta. Una vez que la hayas migrado y hayas hecho todo el proceso, entra a Operation 7 y date cuenta si se te migró bien. Y si tu cuenta es level 1, entonces hay un error probablemente. Entonces ustedes tienen que llenar este formulario. Es importante que ustedes se hayan asegurado que migraron su cuenta. De tal forma van a poder llenar ese formulario y esto va a llegar a Sofnix directamente. Yo sé y es muy desconfiable que ustedes entren a ese link porque ustedes de pronto van a decir ¿Cómo sé yo que es oficial o no? Es jodido decírselo chicos porque a mi correo me llegó de parte de Sofnix arroba yo no sé qué mierda Sofnix.com que yo podía llenar esos benditos cuadros para ver ellos que podían hacer por mí. Me dijeron que la fecha en la que hiciste tu migración, yo puse el 23 de diciembre de 2016. El usuario de tu cuenta de Sofnix, yo puse pues el usuario que yo creé en la cuenta de Sofnix. Porque por ejemplo en Acceso 5 yo me llamaba Danielibn, pero en Sofnix me cambié el ID y me puse ProDaniel, pongamos así ese ejemplo. Entonces voy a poner acá el ID que yo elegí porque en la migración yo podía cambiar el ID, más no el nick. Me dicen cuál es el nickname dentro del juego. Ahí lo completo. Me piden cuál es el código de migración, entonces yo por ejemplo lo lleno y lo que hago es enviar el reporte. Una vez que ya lo hayan enviado chicos, pues ya ellos van a ver qué pueden hacer y nos pueden ayudar. Les aconsejo también, migren sus cuentas baneadas. Capaz Diosito les hace el milagrito y ustedes quedan ganando. Y bueno, pues ya recuerden, no vuelvan a usar hack ni joder la vida a los usuarios que juegan legalmente. Así que nos vemos en este otro siguiente video chicos, espero que les haya funcionado. Cualquier duda, escríbanmela que si yo tengo conocimiento yo les voy a ayudar. Chao. Chao.